Adolescencia La silencio Si viene poquita gente. Kín viene con éxito en la delta de PYUM Lo quita, lo desactiva. Lo quita, lo quita A mi no me gustan las deltadas grandes Osea me gusta el diseño Y todo el pedo Pero no se Tengo sniper y fusil Tengo la escopeta boludo Me cague por un minisegundo A la bencha A la bencha chat Tengo 70 de pin Es un bueno Muy bueno No se porque en creativo siempre tengo 50, 40, 30 de pin Pero en partidas públicas 60 y 50 Pero en arena Tengo Big pot y splashes Pero en arena tengo 70 Voy Eso en serio Más eh Me cago en la leche Loco Así te lo digo Me he hecho un big pot y minis Loco Para Espérame Dámelo Dámelo Hijo de pucha Me encuentro un minis Después de que me he hecho splashes Big pot Eh, esta vez no apareció la pistolita Loco Bueno, aparecieron las balas Pero no No la pistolita No te enfermo Crackeado, crackeado One shot Muerto uno Te mató Te mató Buena Loco Loco Al man que me maté Fuck Que deletiales Que hice, man Yo al man que me maté Ya he librado Dos de 35 Cuando dormía en el carro No lo sé Rick Recompensa Destruye lavados Y bañeras ¿Dónde está eso? Estás haciendo desafíos En arena ¿Dónde está? Ah Son desafíos Esos Los que no me hacen Qué cosa, man Estás haciendo Más 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 Matémoslo Y no te la Destruye lavados De bañera Loco Ah, veo Uy, me dieron Espérate, espérate Espérate Lavados De bañera Me dieron Me dieron Yo lo tengo Ah, porque Ah, porque A lo mejor Mataron Al man Que localizaste Loco Pero Acuerdo Una Una Oh, mira Esto es lo que Están diciendo Man, a lo mejor No 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 son estos Una bañera Ah, ¿quién importa Si en Charisma Te lo juro Punto Lo voy a matar Loco O sea, muy chino Uy, 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 uy Tienён Mejor no Lo matemos Mejor no Lo matemos Nos puede quitar El escudo Y aquellos pueden Aprovechar Y a ver Lo que pasa hurry Oh, más barra Dios Mataron vos WTF Man Barra gratis Te lo juro, man Uy, vale 131 Una épica, ¿no es, eh? Barra gratis, barra gratis Barra gratis, por favor No, no, madre, barra gratis Se cancela todo Ahora sí vamos a buscarlo, Lalo Si lo miras Déjame, yo intento snipear Un cofre ahí Un cofre ahí Dos cofres ahí, loco F***, el mejor lugar ahí Loco, me caí Me cagué, yo dije, ay, me morí Hágase para atrás Oh, están ahí enfrente, loco Están aquí enfrente Los vi, los vi, los vi, loco Los vi, los vi Trajeado uno Muerto uno Cácil, ¿cómo le fallo en el paso, man? Aguanta, aguanta, aguanta Dos de 33 grados Yo te digo que estamos Dale, loco Uy, uy, uy Uy, ¿qué va a fue? Yo estoy rugeando, loco Tiene P90 Trackeado Buena, loco Andamos retrasar Y regresamos a la nai Cuatro kills en total Yo mato uno Ojalá Quiero agarrar esa táctica, loco Pero como es verde Y tengo una Una lever action azul Eh, tienes ¿Cómo se dice? Bales de nai Porque me puedes dar Este es un momento, ya ves Uy, ahora tengo 200 Vamos a medurar, Ana Eh, si es cierto, loco Uy, acá hay un big Ya te he visto Y si Voy a reverir esto Coge, loco Pistolita Mañana os hacía falta La pistolita Lo juro Lo que iba a hacer Ten casi todo Minutes azul, loco Agarraste mis minis Simón A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, no, no Está bien No han visto La deleteada Que le pegó Al otro man Fuck Parecía el aimbot Ese man como Que pedo, que pedo Que pedo Digo, ¿se güey Tiene aimbot O qué pedo La sensi Más minipe, más minipe Me los llevo Me los llevo Me los llevo Alcanzamos la zona Alcanzamos la zona Para mejorar, ¿o no? Digo, obvio Aquí mejoramos Y nos vamos De un solo para zona Porque la zona Está por aquí Mejoro Voy a mejorar Mi fusil A un NASCAR A la bench Y encima Hice un desafío Dale, yo te digo El mío Dale, déjemelo a ver ¿Qué andas vos? Un NASCAR morada Una Lebra Action azul Una P90 morada Y un francotirador azul Llevando Una char legendaria Una pistolita épica Una Una Escar épica Dos escudos De 50 Y 6.000 Tengo 3555 puntos Soy muy manco Para arena, loco O sea, como que me siento Que estoy grabando No sé Te imaginas que ganemos Esta partida Épico, man Yo con pin Aquí se da un copio Aquí abajo ¿Quién conté? Uy, uy, uy Puede caer La gente aquí No Llegó lechero Yo me metí a los perros Y disparé Y dije Llegó lechero Ay, loco Qué épico Casi hago el suelo invisible Loco Buena el cono No, loco Mira, mira Esto no es cobro, loco Loco No me salto bien No comer No, no, no estoy Mi salto Échalo, vamos a ir Puta, mataste a una cucaraya Te lo juro Gente carro, gente carro Ay, me empujaron Buena, loco Me empujaron Me sacaron a volar Man, mira Me mandaron a volar Y voló Loco Pero sí, man Qué pobrecito Te lo juro Man Más es me ganaste El que iba a deletear Man Quería deletear A ese loco Y brrrr Y tú Bata, tata, tata, tata Loco Y guá Loco, le di dos de 54 Y dos de 33 Loco Y los demás fueron de 33 Hasta que lo maté Y al otro también Lo craqueé, loco Y al otro Yo lo dejé Loco Le faldeé Como 130 Y yo le quité Y a ver, mira Acaba F***, que eco Ey, Yulbo Ajá ¡Yulge! Ajá Espera Hola ¿Cómo estás, Bo? ¿Me escuchan? Ajá Ah, bueno No, no es mi eco Entonces Porque si fuera mi eco Me escucharé Por eso Yo sí lo escucho No, me escucharía A mí del eco Quieres jugar con Norena Con el alo Por mí no hay problema Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Loco Loco, el grupo tan público Loco Acá a todos A todos Buenos amigos Ah Está alejando Andrés Crack Solicitud Amistad Andrés Crack What's up Tienes Ahí está Ves Andrés Crack Vamos a una zona Loco Loco Dijo que esta partida La tenemos ganada Sí, loco Nos dieron el dúo Perfecto Buena, buena, buena Bueno, buena, buena A ver 35 Proceo Va guay, va guay, va guay Fuck Guay, guay, va guay Una bala, loco Buena Loco 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 Déjame kills No, loco Pobrecito Más gente ahí en el lejos Más gente ahí en el lejos Pobrecito Allá son los de Mandalorian, loco Uy, papá ¡Ah! Me paso russando, loco A mí también, loco Más tiempo es que le dispararon Lalo ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba en Twitch? Lalo en 23 Twitch Pero todavía sube videos por YouTube Sí, yo subo videos por YouTube Pero en Twitch ahí es donde hago los directos A ver Míralo, aquí Sigue Vamos a sentar ya, loco No, no, no No, no, no Vamos a esa zona, pero vamos a esa zona Sí, loco Lalo está de nosotros, Lalo y la gana La portemos mejor tu huevo derecho No, si pierden ¡Táctica morada! ¡Uy, papá! Sí, yo la dejé ahí ¡Eh, revivieron, revivieron, revivieron! ¡Eh, revivieron aquí en Coliseo! ¿En serio? Ajá Si pierden, me suscribo de lado ¡Va en tierra! ¡Ven, 26, güey! ¡Eh, de loco! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡El otro, el copo está allá arriba! ¿Me está invitando a Alexi? ¡35! ¿Me quieren ir a la pierda de otro lado, loco? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, el man está allá arriba! ¡Ah, me acuerdo! ¡Me viene, loco! ¡Me viene al rush! ¡35! ¿Puede que este sea el fin del hombre araña? ¡No, ah! Vota uno Pero no se cae del todo ¿Lo mataste? No, pero... No se cae del todo, loco Ok, estamos... Vamos a sienta atrás, loco ¡Loco, que ahí tengo gente, loco! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno aquí! Voy, 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 voy Yo pensé que ya había nuevo pase Porque... Yo pensaba que te había olvidado Y el nuevo club ¡Vámonos a zona! No, pero pusieron la canción ¡Cuidado, loco! Que hay más enta allá arriba, man ¡Cinco, cinco, 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 cinco! ¡No, el compañero se puede hacer las camas elásticas, po! Pfff, ¿qué estoy haciendo, loco? Loco, me vienen aquí a rusear, loco Reemplazo de una ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena, 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 buena! Dios mío, casi era nuestro fin, loco Por dos, loco, a mí me crasquieron ¡Ay, Dios! ¡Qué tenso, qué tenso, man! Man, literal, nos están saliendo por todos lados ¡Uf! Esta vez... ¡Uy, es una... Es más de suerio! ¿Cómo sabes, loco? ¡No, lo con verde en la... ¡Ah, es una... Es una... Nada, es... Los metieron Cuidado, loco, que hay más enta allá en la colina, loco No te alejes, sandwich, no te alejes, loco ¡Oto, chico! ¡Muerto! Buena, 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 buena Muchas eliminaciones en total, loco Con ocho kills llevas Top tres, loco Un dúo más, loco Un dúo... Un dúo con un solo ¡No, lo que hay más, a morir, Lalo! Lo que yo ocupo, loco No vi yo ya ni agarrarlo, podía aportar los puntos de todo A ver, aquí no quedamos cierto ¡Más bustos! ¡Lalo! Se dan tres, Lalo Dos juntos y uno solo O todos andan en zona Es que no creo, pero también Están ahí, loco ¡Tenemos la zona, Lalo! ¡Muente! ¡Muente, Lalo, tenemos la zona! ¡Lalo, vos lo tenés que enfocarte en spamear a todos, Lalo! ¡Muente! ¡Muente! Déjame agarrar esto en todas las de Sniper, loco ¡Ay, qué nervios me hacé! Me dio escalofrío, de repente Ya me lo guache ¡Oh, me dio! ¿Dónde lo coja ahí? Ese tiro yo se lo puse arriba de la cabeza Pero no se tiene que venir Sí, mon Él se tiene que venir Me sniperon de lado Es el solo, es el solitario ¿Tienes un botiquín? No Esa había algo No, como el que le fallé ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Muente! ¡Muente! ¡Mamielos! ¡Mamielos! ¡Aquí! ¡Mamielos! ¡F sunglasses! camiase mal loco 3, 3, 3, 4 es cambiarlo, es que el otro no lo estás perdiendo está ahí, está ahí voy, voy, voy está aquí, está aquí, está aquí crackeado, crackeado está guay, está guay, está guay está guay buena cuidado loco, cuidado loco revivime, revivime loco uy la zona uy la zona ya valimos, ya valimos, ya valimos no, 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 deja eso, no, deja eso si, si, vamos yo te cubro, yo te cubro 24 guay, va guay, va guay curate, curate, yo erro chivo si, man es que la zona también, loco cuidado que son los dos, cuidado que son los dos uno está tomando daño en la zona, loco voy a curar, loco dale 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 guay, guay, guay guay, guay, guay